Vamos a la plaza de Bolívar porque a esta hora se realiza una protesta simbólica por los constantes viajes que hace la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está Rocío Franco. ¿Cómo reciben los integrantes de la red de veedurías a la magistrada? Rocío, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego. Pues los saludos de aquí desde el Palacio de Justicia. La magistrada Ruth Marina Díaz, presidenta de la Corte Suprema, se reincorporan nuevamente después de un viaje a España. ¿Cómo la reciben? Pues así, con papallera. Para que no dé más papaya, dice la red de veedurías ciudadanas. La canción se llama Europa, tierra querida. ¿Qué es lo que buscan ustedes con esta papallera? La magistrada dio papaya y le estamos dando papallera. Es decir, estamos expresando la satisfacción y júbilo de tenerla por unos pocos días en Colombia, mientras que seguramente regresa a otro tour, a otra conferencia paga, a otra si estica paga por 400 dólares. Y en realidad tratando de animar a la ciudadanía para que se solidarice y le demos más posibilidades de viajes distintas a los 60 días apenas escasos que hay de permisos remunerados, las comisiones, etc. Hay que mejorar las condiciones de los magistrados para que resuelvan las designaciones que hay pendientes. Y luego sí, si les queda tiempo, aparte de estos puentes estresantes, entrar a resolver los temas gruesos de la justicia. Con esta canción Europa, tierra querida, pues han querido recibir a la magistrada. Hay que recordar que pues también ha sido un poco cuestionada por una foto que hubo con respecto al viaje de España, este viaje oficial donde se mostró dormida. Esta es la situación que se presenta, está bienvenida. ¿Qué le dan con esta canción Europa, tierra querida? ¿Qué le quieren dedicar a la magistrada que se reincorpora esta tarde a sus labores luego del viaje oficial a España?